Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Rosalba Gil e Inti Hinojosa. ¿Cómo está Rosalba? La mano en la constitución, por favor. Ciudadanas, Rosalba Gil como secretaria e Inti Hinojosa como subsecretaria. Juran cumplir y hacer cumplir el mandato que hoy le está otorgando la Asamblea Nacional de Venezuela en su condición de secretarias y subsecretarias respectivas de esta nueva Asamblea Nacional para que todas las voces sean escuchadas, para que el pueblo de Venezuela entre a esta Asamblea y se haga rector supremo de lo que aquí se discuta y de lo que aquí se acuerde. ¿Juran ustedes por la patria cumplir con sus funciones como secretarias y como subsecretarias? Sí, lo juro. Si así lo hicieran, que la patria buena, que Dios, que nuestros ancestros, os lo premien. Y si no, que os lo demanden. Gracias, felicitaciones. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.